No están solos, con ustedes están sus familias, su afición, su estadio. Todos nosotros nunca dejaremos de apoyarlos, siempre estaremos con ustedes. Su escudo, nuestro escudo, nuestros colores nos unen. Somos una manada, una manada que nunca dejará de rugir. Esta cancha, que es nuestra casa, ha sido testigo de miles de historias. Jugadores, aficionados y goles han escrito la historia y forjado leyendas. Relatos épicos que se cuentan de generación en generación, cual batallas. Ustedes tendrán su batalla, escribirán su historia. Diviértanse, jamás duden, luchen cada balón, déjenlo todo en cada jugada. Apóyense como una manada y nunca, nunca dejen de rugir. Beso a beso, venjamos de ti. Beso a beso, así me conocí. Tus colores, yo siempre sé mi piel. Soy mi vida, nadie lo puede entender. Beso a beso, venjamos de ti. Beso a beso, venjamos de ti. Con tus ángeles, ángeles por así. Beso a beso, venjamos de ti. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!